Esta ocasión, debido a las dificultades atmosféricas, hemos venido al palco a grabar el partido y ofreceros otra visión de cómo se ve el fútbol desde aquí. Esta ocasión Dani vuelve a ser... ¿está convocado a buscar? Ni idea. No sabemos si está convocado, pero en principio no juega. Esperemos dar buenas noticias al final de este partido. Gracias. ¡Pégale! ¡Bien pegado! ¡Bien! ¡Uuuuuh! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Dale, vos! Eso. ¡Buena, vamos! ¡Me cago en la mano! ¡Venga, venga! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¿Qué te digo yo? ¡Vamos! 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 ¡Agarrándome! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!